Muy buenas tardes, es con respecto a este accidente que se ha producido en la esplanada del Estadio Monumental, la caída de una tribuna metálica en la que habrían varios heridos. Tenemos entendido que hay varias unidades de bomberos que están hacia ese lugar. ¿Qué información tiene usted? Bueno, ya en el momento tenemos 11 unidades en el lugar, la la danza de los heridos al Hospital Cayetano Bravo Chico y 2 de Mayo, a los heridos de mayor consideración que tienen fracturas expuestas, problemas de columna, que son los primeros en haber sido evacuados, y tenemos 30 a 34 heridos leves. Esta emergencia se ha suscitado dentro del marco de una, al parecer una inauguración o clausura de un campeonato de niños, donde se ha sobrepoblado la tribuna metálica y está colapsado, causando el accidente y prácticamente la caída de la tribuna completa. ¿Has sobrepasado la cantidad que requería esa estructura? Sí, eso es lo que podemos apreciar. Parece que había una sobrecarga de peso en cuestión de personas, y eso ha hecho que la tribuna colapse y se produzca el derrumbe de la misma tribuna. O sea, las estructuras metálicas han colapsado por el sobrepeso, lo que aparentemente pueden apreciar en este momento las unidades que han informado al llegar al lugar. ¿Qué información tiene con respecto a la cantidad de personas que estaban en el lugar? Aproximadamente 500 personas, señorita, que estaban en el lugar en unos juegos deportivos de menores. Usted indica que son 34 heridos leves. ¿Hay heridos de gravedad? ¿Cuántos son? ¿Son niños? ¿Son adultos? Mire, el herido de mayor gravedad es un menor de 9 años, que hasta en estos momentos ha sido evacuado. Después tenemos 13 heridos que se puede tener en consideración por el tema de las fracturas expuestas, golpes de columna que no están prácticamente en estos momentos siendo inmovilizados para su traslado. Y tenemos los heridos leves que están siendo atendidos ya por unas dos unidades de rescate y unidades estacionales que hemos colocado en el lugar. Estamos trabajando conjuntamente con la Policía Nacional en el tema de la atención de todos los heridos. Le reitero la pregunta, ¿tiene usted cantidades de cuántos son los heridos? 13 heridos graves, 14, perdón, con el menor, y 34 heridos leves producto de la caída. Esa es la cantidad que tenemos de acuerdo a las informaciones que tenemos vía radiocomunicaciones en la central de emergencia. Bien, entonces ellos han sido evacuados a qué hospitales? Están siendo evacuados a los hospitales de Vitarte, el hospital de Bravo Chico, y estamos alertando al hospital 2 de mayo para los heridos más leves que tengamos que trasladar posteriormente. Por el momento el hospital de Vitarte nos está apoyando en la recepción de los heridos. Nos hemos comunicado con el Ministerio de Salud para que pongan alerta a los motocomios más cercanos a la zona periférica del Estadio Monumental de la U.